Javier David Méndez Ahumada, quien se dedica al oficio de mototaxista, fue capturado por la policía en el barrio Los Fundadores luego que fuera señalado de intentar abusar a una pasajera de 22 años. La víctima indicó a los miembros de la Fuerza Pública que el hombre de 28 años el pasado sábado la llevó por una trocha luego que le solicitara una carrera del barrio Los Alamos a Don Carmelo, pero en el trayecto se desvió, tomó rumbo desconocido y al parecer le dio una sustancia química parecida a la burundanga para que doblegara su voluntad. Este sujeto intentó abusar de ella, pero al percatarse de la presencia de extraños en el lugar ubicado en el sur de la ciudad, la dejó tirada y huyó sin dejar rastro de su paradero. A los siguientes días la joven se lo topó por el mencionado sector popular y allí varias personas intentaron agredirlo, pero la presencia policial impidió el ataque. A Méndez Ahumada le hallaron en su poder un arma de fuego y elementos de uso de la Fuerza Pública y fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Se conoció además que está indiciado por el delito de hurto y contaba con el beneficio de la detención domiciliaria, el cual infringió.